¿Cómo asociar una tarjeta de débito, crédito o una cuenta bancaria a Paypal de Estados Unidos? En este vídeo corto y directo, te mostraremos cómo puedes agregar una tarjeta de crédito o débito, o quizás tu cuenta bancaria, a tu cuenta de Paypal de los Estados Unidos. Esto lo hacemos porque muchas personas nos han preguntado y queremos brindar la mejor información al respecto. Antes de comenzar, es necesario que sepas que asociando tu tarjeta o cuenta bancaria a Paypal, o tienes unos beneficios como el aumento de límites, es decir, tu cuenta ya podrá mover mayor cantidad de dinero. Además, puedes depositar dinero en tu cuenta de Paypal desde tu tarjeta y también puedes retirar el dinero de tu saldo de Paypal directamente a tu cuenta bancaria. Es muy conveniente hacer esto, por lo cual te recomendamos que prestes mucha atención al vídeo y lo veas hasta el final. Descargamos la aplicación de Paypal en nuestro celular. Una vez que lo tenemos instalado, debemos iniciar sesión con nuestro correo y contraseña. Luego, ya nos aparece el apartado principal de Paypal, nuestro saldo disponible entre otras cosas. Ahora, debemos dirigirnos a la sección de configuración. En la parte superior derecha de la pantalla, hacemos clic en la ruedecita y podemos ver que tenemos varias opciones disponibles. Lo que nos interesa ahora es esta sección que significa bancos y tarjetas. Hacemos clic sobre esa opción como te indico en la pantalla. En esta ventana aparecen todas las cuentas bancarias y tarjetas que asociamos a Paypal. En mi caso aparecen dos, pero como es la primera vez que tú lo estás haciendo, no debe aparecer nada. Pero no te preocupes, ahora te muestro cómo asociar tu tarjeta o cuenta bancaria. Aquí en la esquina superior derecha hay un botón con un símbolo más, haz clic sobre ese botón. Por aquí abajo puedes ver que tenemos ambas opciones, si queremos agregar cuenta bancaria o tarjeta crédito o débito. Primeramente tomaremos como ejemplo la opción de cuenta bancaria, hacemos clic en ese botón. Por motivos de seguridad, Paypal realiza un chequeo facial para asegurarse de que eres tú, rápidamente dice OK y pasamos a la siguiente fase. En este listado podemos ver los diferentes bancos de Estados Unidos. Es cuestión de que busques el banco donde tienes una cuenta creada, puede ser Chase, Bank of America, Wells Fargo, etc. Cuando seleccionamos uno de ellos, por ejemplo Wells Fargo, nos brinda la opción de iniciar sesión con los datos de la banca móvil, es decir, los datos de nombre de usuario y contraseña que utilizas para iniciar sesión en la aplicación móvil de Wells Fargo. Una vez que escribas esos datos, solo debes pulsar el botón que señalamos en pantalla ahora mismo. El proceso de verificación de la cuenta puede demorar hasta tres días laborales como nos indica aquí abajo. Listo. De esta forma puedes asociar una cuenta bancaria a tu cuenta de Paypal de Estados Unidos. Ahora bien, si deseas asociar una tarjeta, debemos ir para atrás o repetir el proceso que mostramos al inicio hasta llegar a esta sección. Pero en lugar de escoger cuenta bancaria, ahora elegimos tarjeta de crédito o débito. En esta ventana puedes ver que aparecen algunas entidades que emiten las tarjetas, pero si no tienes ninguna tarjeta que pertenezca a esas entidades, solo debes hacer clic en agregar manualmente tarjeta de débito o crédito. Aquí tenemos que escribir el número frontal de nuestra tarjeta y listo. De esta manera puedes asociar una cuenta bancaria o tarjeta a tu cuenta de Paypal si vives en Estados Unidos. ¿Te ha sido útil este vídeo? Por favor apóyalo con un me gusta y si quieres puedes suscribirte a este canal llamado Enviar Dinero Ya, donde mostramos tutoriales sobre temas financieros. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!